No sabrás Nunca sabrás Lo que es morir Mil veces de ansiedad No podrás Nunca entender Lo que es amar Y enloquecer Tus labios que queman Tus besos que embriagan Y que torturan mi razón Sé Que me hace arder Y que me enciende El pecho de pasión Estás clavada en mí Te siento en el latir Abrazador de mis sienes Te adoro cuando estás Y te amo mucho más Cuando estás lejos de mí Tengo miedo de perderte De pensar que no he de verte ¿Por qué esta duda brutal ¿Por qué me habré de sangrar si en cada beso te siento desmayar? Sin embargo me atormento ¿Por qué la sangre te llevo? Y a cada instante Y a cada instante Y a cada instante Febril y amante Quiero tus labios besar Tengo miedo de perderte Tengo miedo de perderte Y a cada instante Febril y amante Febril y amante Quiero tus labios besar Te quiero siempre así Estás clavada en mí Como un puñal en la carne Y ardiente Y ardiente y pasional Temblando de ansiedad Quiero en tus brazos morir